¡Muy buenas mis compañeros! Bienvenidos a un nuevo Tutocraft en donde te enseñaré a hacer una bañera en un minuto. Lo primero que tienes que hacer es conseguir un poco de cuarzo en el nether. Una vez que tengas suficiente cuarzo lo utilizarás para hacer unas escaleras. Cuando hayas terminado de hacer las escaleras toca conseguir 3 bloques de lana y una flor. Con los bloques de lana hacemos una alfombra y con la flor hacemos un tinte para teñirla. Luego necesitarás 2 bloques de piedra para hacer 2 botones y listo. Simplemente colocas la escalera de esta forma y luego pones los botones. Pero si te parece una bañera muy pequeña y no te entra tú de tan grande que es, puedes hacer la versión extra grande. Y bueno, espero que te haya sido de mucha utilidad y recuerda que si, una linda casa quieres tener, Tutocrafts debes ver. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!